El Barrio de la Boca Aquí estamos, si no para toda la Ciudad de Buenos Aires en esta perla de la boca que hoy se declara de interés cultural por parte de la Ciudad de Buenos Aires a través de la legislatura porteña. Eso ya merece un aplauso, creo. Gracias. 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 La iniciativa es del diputado Estrano. Esteban Penayo, que nos acompaña. Con nosotros están amigas y amigos de siempre. Yo quiero darle la palabra a un gran amigo, un hombre que de historia nos enseña a diario porque él es un hurgador de las historias de la Ciudad de Buenos Aires, de su arquitectura y en particular de los cafés porteños. Ha sido un factotum de la Comisión de Cafés y Bares notable de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los hombres que más impulso le ha dado al reconocimiento de estos lugares como referentes de los barrios y de toda la Ciudad de Buenos Aires, arquitecto Horacio Espineto. Buenos días. Es un gusto, un placer realmente estar, primero estar en el barrio La Boca, porque uno ama La Boca y es de Boca, pese a todo. Recuerdo cuando en el año 98, 1998, se creó la Comisión de Promoción y Protección de Cafés, Bares, Villares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires. Nos pusimos a trabajar para establecer una lista de cuáles iban a ser esos primeros pioneros Cafés Notables de la Ciudad de Buenos Aires y surgió una lista de 36. Esos 36 primeros se han transformado con el paso del tiempo en cerca de 90. En relación con este Café Notable, quiero decir que sí, obviamente estuvo desde un principio y formó parte de esa lista de los primeros 36 Cafés Notables que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Un café en La Boca, un café relacionado con las situaciones del barrio y ambientado de esta manera, evidentemente no podía pasar inadvertido para esa comisión que nacía en el año 98. Así que me parece que este ámbito, que es un café ya prácticamente, que tiene todas las características que marca el artículo segundo de la ley 35 del 98, que es por la cual se creó la comisión, tiene que ser una determinada antigüedad en el rubro. Que en su ámbito hayan ocurrido situaciones de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires, que haya sido visitado por personajes que tengan que ver con la cultura y que de alguna manera sea un referente para la zona o para el barrio. Yo creo que evidentemente la perla de La Boca cumple todas esas situaciones. Querido amigo, estoy muy contento que se ha declarado sitio de interés cultural porque lo merece sobradamente, nada más. Es un nombre que impulsa la cultura del barrio de La Boca. Diego Barboero. Muchas gracias Leonardo por esta presentación tan generosa. Muchas gracias José por pedirme que diga unas palabras hoy en este recinto que, como bien sabés vos y los amigos con quienes hace tantos años transitamos este espacio, hemos pasado momentos muy gratos a través de varios lustros ya. Y hoy vivir esta coronación con la declaración de la legislatura como sitio de interés cultural nos llena particularmente de alegría y de satisfacción porque lo tomamos como algo muy nuestro, muy propio. Está pasando algo que nos llena desde nuestra condición de boquenses y de amigos. Muchos de boquenses porque además estamos en este sitio emblemático del barrio de La Boca, que no es cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, es ese barrio casi mágico, casi una equivocación, surgido entre pastizales, terrenos anegadicios, al borde del riachuelo, casi sin una planificación, de modo aluvional, que a mitad del siglo XIX empezó a ser una realidad en base a casitas de madera, de chapa, sobre pilotes y que de a poco adquirió una preponderancia, una vida comunitaria que obligó a que la ciudad de Buenos Aires en muy poco tiempo, en el año 1870, lo reconociera y le diera la autonomía jurisdiccional, nombrando el primer juez de paz de este barrio, don Sebastián Casales. Y este bar, este bar que está abierto como tal desde 1882, es sin lugar a dudas el más antiguo que permanece funcionando como café en este recinto, en este barrio, el más tradicional, el más antiguo, el más emblemático. Por eso tiene tanta significación, la significación que además le da el hecho de estar enclavado en la Vuelta de Rocha, lugar característico de La Boca, pero además con su propia personería, personería que le da la presencia de Benito Quinquela Martín y de Juan de Dios Filiberto, y de tantos otros grandes que a veces uno los olvida o no los menciona específicamente, pero que merecen ser tenidos en cuenta, porque acá tenían sus atelieres, en la vieja casa Sichero, Julio Bergotini, Fortunato La Cámara, Miguel Carlos Victorica, y porque acá en este lugar, en este sitio, aquí enfrente, estaba el Comité Socialista que proclamó la candidatura de Alfredo Palacios en 1904. Más de una vez Alfredo Palacios estuvo en este recinto, acompañado de sus seguidores, acompañado de los trabajadores del barrio, de los trabajadores del puerto, esos mismos trabajadores que Quinquela inmortalizó en sus aguafuertes, en sus pinturas. Por eso tiene esta significación y esta permanencia en la cultura popular de la ciudad de Buenos Aires, el Bar La Perla, porque tiene una significación que además sus paredes hablan de ella. Estos recuerdos, estas paredes atiborradas de fotos, de retratos, de filetes del maestro Menaché, que está todavía trabajando ahora acá en una de las mesas, también de esa manera nos llenan de alegría con su magia cada día de los que pasamos acá en este lugar. Y por eso nuestro compromiso, nuestra ratificación de amistad y de permanente compañerismo con quienes lo hacen permanentemente presente en nuestra vida ciudadana, con José, con sus hijos, con el personal que lo atiende, que nos recibe siempre con una sonrisa, con una gran atención. Merece que nosotros hoy compartamos con ellos este momento porque también es un mimo, es un cariño que nos hacemos a nosotros mismos, los que somos sus habitués, sus parroquianos y también los turistas, que no por casualidad lo llenan cada día, cada tarde y están acá y se van enamorados y encantados, no solamente con el ambiente, con lo que es el patrimonio que deja este bar, sino también con la atención y con la generosidad de quien es su alma mater, que es mi querido amigo José Parmiotti. Así que muchas gracias, felicitaciones por esta distinción, por seguir celebrando y trabajando por el barrio, por nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y ahora los conceptos del diputado de la ciudad de Esteban Penallo. Para mí declarar de interés cultural este bar representa mucho más que la historia que conlleva, que la gente que lo visitó, que la historia que tiene de trayectoria política, social, de solidaridad, tiene que ver con la persona que lo llevó adelante y que lo sigue llevando adelante y que se está en un palmiote. Acá el talo, como creador, como inventor de esto, creo que en este bar representa su forma de ser y de vivir. Yo lo conozco hace muy poco, pero le contaba cuando lo conocí que lo conocía de referencia de otras personas. Y no había ninguna persona que me dijera algo malo. Todos me decían, el talo para mí es que a mí me dio una mano en tal cosa, me ayudó en esto, un tipo sensacional, solidario, siempre dispuesto a ayudar. Y esa es la cultura. Por eso es un sitio de interés cultural por el barrio, por la historia, pero es un sitio de interés cultural por la persona que lo lleva adelante. Por la persona que vino de un lugar humilde y no olvidó los códigos. Por la persona que lleva dentro el origen de su papá y su mamá que le transmitieron la cultura de trabajo, de perseverar y de ayudar a los demás. Desde acá mismo él me contaba cómo ayudan los vecinos a resolver problemas simples, cómo ayudan a un amigo a salir adelante. Todos vienen al bar a buscar una contención, a compartir un afecto, un café. Es un bar notable por el afecto que se vive adentro de él. Es algo más que vivir el bar como una especie de espacio cultural. La cultura llevada al costado de la solidaridad que nace del talo Palmiotis. Yo creo que es un homenaje más que al bar, al sitio, al espíritu que convive acá, al hombre que lo lleva adelante. Y mi homenaje cuando fue propuesto por Diego, que lo hablamos, me comentaba quién era el Tano, qué es lo que hacía. Digo, sí, no, esto es para el hombre. Este homenaje, este reconocimiento es para el hombre, para su transsectoria, para aquel que vivía en un conventillo, para este hombre que es hoy acá y que sigue promoviendo y ayudando a los compañeros y a los amigos y todos pueden dar fe de que eso es cierto y eso es real. Con orgullo te digo y te felicito por esto y te admiro realmente porque hasta el día de hoy no has olvidado tus orígenes. Como un tipo humilde, hijo de un obrero, me siento reflejado en vos y te lo digo con emoción realmente y me siento gratificado de ser quien te ponga esta placa en tu lugar, en tu hogar que es este bar tan notario. Gracias. Diego recién hablaba del alma mater de este lugar. El diputado Penayo hizo consideraciones bellísimas sobre orígenes, ¿no? Es que nos cabe a todos, los inmigrantes, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Un bar es una actividad comercial en esencia, claro, lo es. Pero José Palmiotti lo convirtió en un acto de amor. Por eso, Tano, Tano, adelante. Bueno, la verdad que estoy sumamente emocionado porque son amigos entrañales de toda la vida, acá con el amigo, después de haber peleado en época difícil de la dictadura, abrimos la legislatura, cortamos las cadenas y entramos a la legislatura. Y realmente fueron momentos difíciles. Yo acá no podía salir a la calle porque me llevaban preso, he estado preso en el sótano de tribunales, hasta me llevaron a Devoto, me cortaron el pelo, me pelaron, me pusieron la ropa del presidario, a mí a Carlos Bello. Así que tengo muchas historias y también, como decía el amigo Penayo, a muchos amigos a veces lo escondía en la cocina y por eso también me castigaron y me sacudían fuerte. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo, espero que los argentinos aprendamos a vivir en democracia. Y hoy es un ejemplo de los amigos que están acá, que son muchos, y que uno cuando pasa el tiempo va dejando una huella, como la dejé en la historia de la Unión Cívica Radical, que sigo siendo radical, no me echaron, soy afiliado. Acá los amigos de la Cámara Café Ibares, que también pasé por ese momento, los amigos de la legislatura, también hemos dejado una buena huella. Y tengo amigos acá también de la Fiscalía, el fiscal Galante, que tuve la suerte de votarlo cuando era legislador, cuando votaron a los primeros fiscales. Bueno, y muchos amigos, bueno, acá el amigo Estineto, que la verdad que lo felicito por esta idea brillante que tuvieron para crear los barrios notables de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Diego Rivarola, un gran amigo que fue asesor mío durante cuatro años, hoy lo sufre Penayo, porque no para un minuto de laburar, de laburar, yo no podía descansar nunca, todos los días teníamos un acto, algo inventaba, pero la verdad que hicimos muchas cosas que fueron beneficiosas para que la gente viva mejor. Y qué hablar de todos los amigos que están acá, que no voy a dar nombre de todos, y si me olvido alguno, Carlito Patané, que también es un hijo de italianos, que es el presidente de los comerciantes del barrio de La Boca, que es otro loquito que se quedó en el barrio porque quedamos poco, antiguos, hijos de españoles, hijos de italianos. Y bueno, yo me acobijé acá, realmente que esto era totalmente diferente, estaba todo perdido, acá no había nada, cada vez que venía un microturístico era una fiesta, esto no existía, y yo le puse corazón, garra, y cuando de la rueda en el 96 fue jefe de gobierno, le propusimos a todos los amigos del barrio, a todos los vecinos, acá en una mesa, para que haga esta gran obra, que realmente la boca no se inunda más. Y que eso hay que reconocerlo, porque después de una inundación, dejaba mucho flagelo, que eran enfermedades, nos quedamos sin luz por tres meses, sin gas, bueno, y esto no podía crecer y avanzar nunca más. Ustedes verán que los de River cuando venían y entraban por acá, nos cargaban, porque la boca se inundó, la boca se inundó, y después se inundó a River, y que gracias ahora, a las obras que están haciendo, también ellos no van a dejar de sufrir ese flagelo que tuvimos acá. Así que bueno, tengo para contar mil historias, acá está el hijo de Gini, que para mí es el quinquiela contemporáneo, que hoy no pudo venir porque está enfermo, y que yo abracé la política, y a través de él, con la cultura y el arte, me acompañó todos mis pasos políticos. Y la verdad, fue un gran compañero, porque la gente hoy en día, si está harta a veces de escuchar a los políticos, nosotros visionariamente en esa época, mezclamos mucho el arte, la cultura, ser generosos, solidarios, hablar menos y hacer más. E hicimos mucho por la boca y seguimos haciendo. Yo los invito el año que viene para esta fecha, que estén acá en este barrio, la boca se va a transformar todo para bien, para bien de todos, de todos los vecinos, que ninguno tenga miedo de nada, nadie va a echar a nadie, se va a progresar, porque la boca realmente ya es un sitio turístico, ya el puerto no funciona más, tenemos que dar trabajo, sabemos lo que genera el turismo, así que en eso estamos trabajando y nosotros todos los días ponemos codo a codo. Así que les agradezco enormemente, le agradezco al diputado Penallo, que a raíz de conocernos hace muy poco, yo creo que somos grandes amigos, nos entendemos, jugamos el truco sin señas, y ojalá pudiéramos seguir y vamos a seguir hasta el final juntos, trabajando para el bienestar de todos los puenteños que habitan en esta ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y ahora voy a hacer un pequeño aplauso, si quieren, por las perlas, por todos los que están acá, y le voy a decir a Cindy, Cindy, prepara todo, ahí, que ahora, cuando descubrimos la placa, doctor, ¿qué querías decir? Diga, diga. No, al contrario, agradecer. No, no, me gustaría unas palabras de Camilo Suárez, que es el presidente de los cafés, bares y hoteles de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, brevemente. El problema de hablar al último es que ya todos dijeron lo importante, pero bueno, voy a tratar de sintetizar en primer lugar, felicitar la iniciativa, el diputado Penayo fue, de alguna manera, este bar representa un culto a la amistad, es un reflejo y un espejo, no quiero dolarlo demasiado, porque es un espejo de dueño, o sea, uno entra, o mira, es un espejo de dueño, es un espejo de dueño, que es valiente, voy a decirlo acá, pero, este lugar es un reflejo de su dueño, porque uno entra y se da cuenta que es un bar dedicado a la amistad, y eso es un poco lo que queremos reflejar con los bares notables, porque no solamente está el aspecto cultural, el aspecto objetivo de la ley, sino que de alguna manera, es el lugar donde se cultiva la amistad, seas turista, seas del partido que seas, de la religión que profeces, o del equipo que quieras ser. En realidad, este es un lugar donde se cultiva la amistad, por eso, mis felicitaciones, y esperemos seguir viniendo muchos años a este lugar, así que Tano, felicitaciones, te quiero mucho, sabes que te quiero mucho, y la verdad, un fuerte aplauso para el bar, la perla de su noche. En el artículo primero de la resolución 338 de 2016, dice, declara ese sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires, el bar La Perla, cito en la avenida Pedro de Mendoza, 1988. En el artículo segundo, a tal efecto se colocará una placa con el siguiente texto, bar La Perla, declarado sitio de interés cultural, legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2016, el artículo tercero es de forma, lo firman Diego Santilli, presidente de la legislatura porteña, Carlos Serafín Pérez. Señores. Para el diputado Penayo, le queremos hacer un homenaje, del bar La Perla, para que lo tenga de recuerdo, siempre en su escritorio, que le entregamos este diploma. Gracias. 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 Gracias.